En este recurso de inconformidad, le planteamos a la Comisión Electoral la situación que guarda actualmente este proceso electoral, dando a conocer que ha habido un excesivo dispendio de recursos, dando a conocer que existe también una serie de anomalías durante el proceso que lo vuelven ilegítimo. Parte de ello tiene que ver con haber violado la normatividad del reglamento instructivo y convocatoria para el proceso de elección de rector. Y también, como tal, el hecho contundente de que se han ocupado, tenemos videos, tenemos evidencias, tenemos materiales, tenemos artículos publicitarios que se han entregado en la institución, a toda la comunidad universitaria. Se han utilizado las instalaciones también. Todo ello ha tenido que ver con un hecho que hoy, por eso estamos reunidos aquí, el doctor Eudoxio Morales, que también es candidato, y también con el maestro Robledo, con quien hemos platicado mucho. Nos falta el doctor Paulino, que quedó de asistir también a esta rueda de prensa, y decirles que más tarde, a las seis de la tarde, después de haber presentado el recurso de inconformidad, la Comisión Electoral, a través de sus redes sociales de la universidad, dan a conocer un video donde aclaran que el proceso se ha manejado con transparencia. Situación que no ha sido cierta. Por ello hoy estamos aquí todos reunidos, porque precisamente no ha habido legitimidad, no ha habido legalidad en el proceso electoral de rector.